Noticias P.B. Lamentablemente perdió la vida en este lugar, en esta obra en construcción, luego de que cayera de aproximadamente 25 a 30 metros. La persona habría estado trabajando en esta área, exactamente aquí donde se encuentra esta área, que viene siendo el piso número 3 de arriba hacia abajo. En este lugar la persona se encontraba laburando y accidentalmente cayó de esa altura hasta el piso. En este lugar aún se encuentran las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio tomando conocimiento de este lamentable hecho. Es un joven identificado como Marco Antonio Ríos, de 19 años de edad, era vecino de la colonia Palmar del Progreso en la parte alta de la delegación del Pitilla. Lamentablemente el jovencito de 19 años que trabajaba como tablarroquero en esta obra en construcción, lamentablemente perdió la vida. Cayó de 25 a 30 metros de altura aproximadamente y al llegar los cuerpos de auxilio, lamentablemente el mismo ya había fallecido. Y bueno, tal como les comentamos en una transmisión previa a esta, pues bueno, momentos antes el joven estaba recibiendo una carga de tabla roca, de hojas de tabla roca que estaban subiendo a lo que viene siendo el piso número 9. Lo estaban subiendo con esta grúa que tiene usted aquí a la vista y el joven se encontraba en el piso número 9, tal como les comentamos. Vamos haciendo un acercamiento, lo más que podemos acercarnos es entre, en la ventana del medio de estas tres que usted tiene a la vista, ahí se observa el gancho, se alcanza a observar muy poco el gancho de lo que viene siendo la grúa. Ahora subieron la carga y al momento de estarla metiendo pues a lo que viene siendo el piso número 9, la base de madera en la cual se encontraba las hojas de tabla roca que utilizarían para trabajar en lo que quedaba la jornada laboral del día de hoy, jueves y mañana viernes, pues bueno, al estarlas moviendo se quebró esa base y se vino abajo. Lamentablemente arriba de esta base se encontraba el jovencito de 19 años de edad, Marco Antonio Ríos, de 19 años de edad y cayó de una altura de aproximadamente 25 a 30 metros de acuerdo a lo que comentan sus propios compañeros que se encontraban aquí laborando y que fueron testigos de esta lamentable tragedia. El personal de Protección Civil Municipal y Protección Civil del Estado se encuentran también aquí presentes tomando conocimiento de esta situación. También se encuentra el personal de la Fiscalía que ya dio intervención a los servicios periciales quienes ya han ingresado a esta construcción para realizar el levantamiento del cuerpo sin vida del joven Marco Antonio. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Esto sucede sobre la avenida Paseo de las Industrias en la colonia Villa Las Flores, exactamente en la obra en construcción que se está realizando, que se lleva a cabo a un costado de lo que viene siendo la agencia de vehículos Chevrolet. Los dejamos con esta imagen. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.